Compartiendo conocimiento, experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Un podcast de BBVA. Beacon, un movimiento empresarial para impulsar la transformación sostenible. Las empresas que buscan un nuevo modelo más justo y positivo para el planeta están en aumento. Son compañías que creen en la sostenibilidad en mayúsculas sin renunciar a la rentabilidad y aquel 75% de los consumidores está dispuesto a pagar más si la marca responde a criterios que generen valor social, económico y ambiental. Esto es Compartiendo conocimiento y hoy hablaremos de las compañías que quieren ser la mejor empresa para el mundo. Hoy está con nosotros César Pardo, director general de Logopost, una empresa familiar que lleva 38 años en el mercado y os dedicáis al interiorismo corporativo, a la fabricación de elementos de imagen, la rotulación, la digitalización del espacio, entre otras muchas cosas. César, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también hoy con nosotros a Mar Martín Rubianes, eres especialista en sostenibilidad y colectivos de BBVA. Bienvenida Mar. Muchas gracias. Bueno, hay empresas que han dado un paso más allá en la sostenibilidad y se han convertido en empresas Bicorp. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una empresa Bicorp? Son el modelo de empresa más sostenible y regenerativa del mundo, cumpliendo con altos estándares en cuestiones sociales y medioambientales, en transparencia pública y también legalmente. César, vosotros sois una empresa Bicorp. ¿Por qué decidisteis dar este paso? Bueno, pues nosotros en Logopost siempre hemos estado trabajando en el ámbito de la sostenibilidad, con acciones concretas, hasta que llegó un momento en el que quisimos que la sostenibilidad fuera algo transversal y estratégica para Logopost. Quisimos ser Bicorp porque vimos que era una certificación que nos exigía los más altos estándares de calidad, que además era muy reconocido internacionalmente y al final eso nos daba que podíamos decir 100% convencidos que éramos una empresa sostenible. ¿Qué os ha aportado ser una empresa Bicorp? Bueno, pues yo creo que nos ha aportado en el ámbito interno la captación y la fidelización de nuestro talento. Creo que es muy importante que los empleados y las personas que trabajan contigo estén muy alineados con tu propósito. A nivel externo, yo creo que nos ha aportado reputación, credibilidad y alejarnos de ese greenwashing que cada vez está más oído y el que yo creo que hay que tener claro, si eres una empresa sostenible, el poder demostrarlo. ¿Y qué aporta a BBVA trabajar con empresas Bicorp, como es el caso de Logopost? Cierra el círculo del proveedor o de la empresa colaboradora que BBVA quiere tener, al estar la sostenibilidad en el eje de su estrategia, al igual que en BBVA. Además, BBVA está trabajando en estos momentos en el alcance de tres proveedores, con lo cual el departamento de compras ya no se fija solo en el producto en sí, sino en cómo es sostenible el producto, por lo cual contar con un colaborador como es Logopost nos ayuda a conseguir también nuestro objetivo de sostenibilidad en alcance tres. ¿Y por dónde recomendarías que empiece una empresa en el aspecto medioambiental? Sin ninguna duda, en el diagnóstico. En BBVA tenemos una herramienta en la calculadora de tu huella de carbono que permite a nuestros clientes, a partir de sus consumos económicos en luz, en gas o en gasoil, saber cuál es el impacto uno y dos emisiones directas e indirectas que tienen. También certificarse con sus clientes y, a partir de ahí, establecer esa hoja de ruta o tomar medidas en las que BBVA también te puede apoyar mediante soluciones de autoconsumo solar, de movilidad sostenible y, en general, de eficiencia energética. ¿Por qué es tan importante para una empresa situarse como empresa sostenible? Para una empresa familiar yo creo que es una oportunidad. Las empresas familiares, por su filosofía, piensan más en el medio plazo, piensan en un legado y, además, también la empresa familiar normalmente está más pegada al territorio, más a lo local. Hay barreras a las que se puede enfrentar una pyme a la hora de abordar la sostenibilidad. Yo te diría dos barreras fundamentales. Por una parte, el desconocimiento de cómo adoptar su modelo a un modelo sostenible, incorporar criterios sociales y medioambientales con la continuidad del negocio y no a pesar de la continuidad del negocio. Y otra barrera es el que se encuentran solos para adaptarse a una legislación cada día más exigente y más cambiante. Creo que las grandes empresas tienen una labor fundamental, sobre todo para el avance de las pequeñas. Como cuenta, yo creo que el BBVAI trabaja mucho y otras grandes empresas hacen detractoras para que la sostenibilidad vaya empapando hacia abajo. Yo creo que queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Las empresas B Corp tienen diferentes exigencias medioambientales. ¿Qué medidas habéis aplicado vosotros en este sentido en Logopost? Bueno, hablando de medioambiente, que creo que es un ámbito fundamental para la sostenibilidad, nosotros, por ejemplo, hemos reducido nuestro consumo energético en un 5% del año pasado a este año. Tenemos ahora nuestra energía 100% renovable, con garantías de origen. Utilizamos la calculadora que comentaba Mart para calcular nuestra huella de carbono, también con el Ministerio para tipo 1 y tipo 2. Este año vamos a compensar la huella de carbono para ser neutros en carbono. ¿De qué manera puede acompañar BBVAI a las empresas comprometidas con su entorno? ¿Qué les puede ofrecer? El rol, fundamentalmente, es apoyar y acompañar hacia modelos más sostenibles. Y para ello ofrecemos soluciones 360 grados. Empezamos, en primer lugar, con lo que es la posibilidad de calcular tu propia huella de carbono, alcance 1 y 2, y a partir de ahí, ver tu radiografía inicial en sostenibilidad y poder establecer hoja de ruta. En segundo lugar, también apoyamos todos los proyectos de eficiencia energética. Vamos de la mano de especialistas que ayudan tanto con soluciones llave en mano y con proyectos personalizados a todos aquellos en autoconsumo solar y en movilidad sostenible. La financiación, sin ninguna duda, en condiciones más ventajosas, tratándose de destinos sostenibles. Y también tramitamos el tema de subvenciones y ayudas en materia de sostenibilidad. Sí que es verdad que no directamente, sino que vamos de la mano también de expertos externos que gestionan todo tipo de subvenciones para todos los proyectos de eficiencia energética industrial y autoconsumo solar. Y también, en este caso, en condiciones preferentes. Para ser una empresa B Corp, también es necesario poner el foco en otro de los criterios ESG, la gobernanza. ¿Qué áreas de la empresa son claves para lograr un compromiso real en este aspecto? Pues de las siglas ESG me quedo con la G, con la gobernanza. Es importantísimo que la propiedad, los dueños de la empresa apuesten por un modelo sostenible y para ello destinar todos los recursos, tanto personales como económicos, necesarios para incluir la sostenibilidad en la hoja de ruta. Yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Marc. Yo creo que la dirección y que venga de arriba hacia abajo es un aspecto clave para que la implantación de la hostilidad sea un éxito. En nuestro caso, es verdad que así fue. Yo creo que la propiedad estaba muy convencida y pudimos ir bajándolo hacia abajo. Otro de los aspectos de este movimiento tiene que ver con los criterios sociales, con el impacto directo que puede tener una organización en su entorno más cercano. ¿Por dónde debería empezar una empresa en este aspecto social? Ser sostenible es mucho más que ser verde. Hablamos de conceptos tan importantes como la paridad, como la inclusión o la conciliación familiar. Al final de lo que se trata es de dejar un impacto positivo en la sociedad en la que actúas y en los grupos de interés. Y BBVA tiene muy presente ese impacto positivo que tiene que dejar en todos los lugares donde actúa, con especial foco en educación y en emprendimiento. Y una pyme o una pequeña empresa podría empezar estableciendo esas políticas de conciliación, de inclusión, de diversidad, formando a empleados y a directivos. Y también estableciendo KPIs para poder medir esa evolución, esos resultados, publicando un informe y promoviendo así la transparencia. Y luego ya externamente en la comunidad en la que actúe participando en proyectos locales y trabajando con proveedores responsables. Por último, y antes de despedirnos, quería pediros a los dos, breve, a modo de titular, ¿qué consejo daríais a otras empresas que nos puedan estar viendo y que quieran comenzar en este camino de la sostenibilidad en todos estos aspectos? Bueno, yo les diría que el futuro será sostenible o no será. Así que esto es un tren al que nos tenemos que subir, más vale tarde que nunca. Así que es mucho mejor ser parte de la solución y no del problema. Mar, yo les diría, diagnóstico, que incluyesen la sostenibilidad en su estrategia y propósito y un plan de actuación definido y ejecutado. Bueno, pues con estas ideas nos quedamos. Muchísimas gracias por esta conversación y hasta pronto. Muchas gracias a ti. La sostenibilidad es un concepto instalado en el mundo empresarial, pero hay empresas que han dado un paso más en su compromiso. Implica exigencias en materia social, medioambiental y de transparencia, pero los resultados están a la vista. Las empresas Bicorp españolas han experimentado un crecimiento medio anual del 30% en sus ingresos y un 33% en sus plantillas de trabajadores. Compartiendo conocimiento. Experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Sigue a Compartiendo Conocimiento en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.